Bueno, seguimos junto a Marcelo Brunet, el exabogado constitucionalista, y estamos analizando el tema de la exposición de los usuarios de Internet, y sobre todo a partir de este caso, en contra de Google. Se les habla de engaño, de estar almacenando la información de quienes navegan. Pero queríamos un poco poder entrar en un tema, porque nosotros acá tenemos una policía, podríamos decir, que se dedica a ver todos los delitos que tienen que ver con los delitos informáticos. Estamos hablando del cibercrimen, dependiente de la policía de investigaciones, pero yo no sé si es así, pero al parecer sus grandes temas tienen que ver con los delitos económicos, cuando hay algún tipo de manipulación respecto al uso de nuestras cuentas, etc. Y también que tiene que ver con, por ejemplo, la pornografía infantil, con la pedofilia, etc. ¿Qué es lo que sucede tal vez con lo que nosotros estamos discutiendo ahora, con la vida privada? ¿Ellos también tendrían la capacidad, por ejemplo, de investigar en estas áreas? A ver, siempre las legislaciones en general tienden a ser, digamos, están un paso más atrás de lo que establece la ciencia o de cómo va operando la sociedad. Normalmente son reactivas. Entonces, nos encontramos con que nuestra legislación, en el fondo, lo que tiende a proteger desde el punto de vista de los delitos penales son cosas muy puntuales. De hecho, la ley de delitos informáticos, la 19.223, es del año 93. Y ciertamente en esa época lo único que se protegía era el establecimiento de bases de datos. Yo diría que sería una buena política que alguno de los diputados o senadores que nos esté viendo, o el Ejecutivo, plantearan la alternativa de revisar precisamente normas de este tipo. Porque finalmente están planteadas no sobre la lógica de la protección de las garantías individuales, sino más bien respecto a una cosa más colectiva que tiene que ver con las bases de datos. Probablemente lo que más se hace es que, digamos, es el que maliciosamente revele o difunda los datos contenidos en un sistema de información, que pueden ser los datos personales. Por otro lado, otra clase de delitos que tienen que ver con el tema tienen que ver con, y son muy frecuentes en las redes sociales, los de injuria y calumnia. La injuria no es otra cosa sin finalmente, digamos, que toda expresión profería o acción ejecutada en deshonra o descrédito de alguien. Eso es una injuria. La calumnia, por otro lado, tiene que ver con la imputación de un delito determinado, pero falso, que actualmente sea perseguible de oficio por parte de los tribunales o parte del Ministerio Público. Esto tiene una complicación que, en definitiva, el Ministerio Público no los conoce en general, porque estos son delitos de acción privada. No son delitos de acción pública. Los delitos de acción pública son aquellos que conoce la Fiscalía. Entonces, son delitos de acción privada que las personas, directamente, tienen que presentar querellas ante los tribunales, tienen que perseguir ellos mismos la acción de la justicia, ellos tienen que... Entonces, es muy complicado para investigaciones tomar conocimiento respecto a estas clases. Y si bien tenemos una policía bastante sofisticada en este tema, la brigada del cibercrimen funciona muy bien en estos ámbitos, tenemos algunas complicaciones prácticas. Por ejemplo, determinar el origen de una IP es más o menos fácil. La IP para los televidentes consiste en... Es como el código de... El código de barras del cual surgió la conversación o surgió la información subida a Internet, etc. Eso es fácil. Ahora, lograr acreditar que fue una persona determinada la que usó esa IP es una cosa distinta. Y en ese punto me gustaría un poco hablar porque han habido algunos casos, sobre todo en el caso de niños. Por ejemplo, yo recuerdo algunos en los cuales, algunos, niñas, no me acuerdo perfectamente, exactamente, se suicidó. Y finalmente se investigó que había un ciberbullying, que constantemente estaba haciendo motivo de ataque por parte de sus compañeros. Y ahí entiendo que hubo una investigación en este caso. Yo no sé qué precedentes hay con respecto al tema porque sabemos que finalmente las redes sociales, particularmente en Facebook y en Twitter, son lugares y espacios abiertos donde la gente dice lo que quiere, lo que se le antoja. De ahí, finalmente, ¿cuándo uno puede decir, mira, esto es una injuria, esto es una calumnia, y yo creo que hay que investigar o quiero que se sancione a la persona que está haciendo este tipo de acusaciones? Son varias cosas. Primero, las personas tenemos el legítimo derecho a expresar lo que nosotros queramos. O sea, es parte de nuestra libertad. El derecho tenemos garantizado, de hecho, el rango constitucional en la libertad de expresión. Y podemos decir libremente lo que queramos, salvo cuando eso contravenga el derecho de otros. Y ahí precisamente nos encontramos con el tema del cual estamos hablando. La injuria y la calumnia, como ya lo explicábamos, consisten básicamente en afectación de imagen, tanto en la imputación de un delito como en la imputación de algún otro hecho que sea indecoroso para uno. El bullying, de alguna forma, lo que persigue es denostar o desacreditar la condición de una persona, sea una persona mayor, una persona menor, etc. En estricto rigor, las redes sociales están plagadas de bullying habitualmente. Normalmente se les conoce como troleo, digamos, el troleo, que consiste fundamentalmente en la persecución de una persona por medio de sus expresiones o lo que ella quiere decir o lo que ella dijo en algún minuto. Y hace poco tiempo tuvimos un caso bastante llamativo, que fue el de esta mujer que entregó una declaración respecto a su asesora del hogar, el caso de las nanas, que finalmente hubo una acusación y ahí hubo también un escándalo importante respecto al tema. Ahora, ¿dónde está el punto? ¿Cuál es la posibilidad que tiene de perseguirse delitos en esos casos? A ver, desde el punto de vista estrictamente legal, existe. O sea, se pueden presentar querellas, se pueden iniciar acciones penales en contra de las personas. Desde un punto de vista fáctico hay una complicación que es la que ya tratábamos de explicar, que es que en el fondo va a ser difícil siempre acreditar quién fue el autor del delito. Se puede hacer por otras vías, por presunciones, establecer el dominio de una cuenta, pero en Twitter, por ejemplo, no existen, salvo excepciones muy determinadas, no existe verificación de cuenta. Yo podría, digamos, encontrarme con una cuenta arroba vivi, por ejemplo, en el caso tuyo, y esa cuenta arroba vivi podría no pertenecer a ti, no obstante que tenga tu foto. Es que yo sé que hay un abogado, un colega especialista en Derecho Penal, Mario Chilin, que ha intentado acciones precisamente respecto de situaciones semejantes que le afectan a él. Y sobre todo hay muchos personajes públicos que uno se da cuenta que no son las personas y que se está utilizando de forma negativa. Y en ese sentido Twitter también tampoco contribuye mucho, porque tiene políticas bastante liberales, por así decirlo, respecto del tema, en el sentido de que faculta que existan comedias, ironías, sarcasmos o absurdos respecto de otras cuentas con la creación de cuentas nuevas. O sea, por ejemplo, si alguien quiere crear una cuenta con nombres parecidos a los míos y hacer comentarios sarcásticos, probablemente pueda estar en su derecho de hacerlo, porque es parte de la libertad de expresión. Ahora, por otro lado, cuando esas cuentas transgreden el ámbito de lo legalmente aceptado, constituyen conductas criminales, son susceptibles de ser perseguidas, pero para eso, desafortunado o afortunadamente, hay que recurrir a los abogados, hay que presentar querellas, hay que hacer una prosecución penal y hay que tratar de conseguir algún tipo de sanción. También, no siempre es fácil, porque finalmente eso no corresponde necesariamente a la posibilidad económica de las personas. Claro, y el tiempo dedicado, porque es una cosa larga, y lo que tú mismo señalabas, hay un costo muy grande. Exacto, hay un procedimiento que puede, al final, demorar un tiempo terminado, aproximadamente un año puede tomarse, digamos, en un plazo más largo. Pero, en definitiva, y un poco a eso quería apuntar, si la situación ya llega a niveles, digamos, de amenaza o de otra naturaleza, ahí sí podría darse una hipótesis en la que el Ministerio Público pudiera tomar cartas en el asunto. O sea, en esos casos de bullying, eventualmente sí podría haber una acción penal que pudiera ejecutarse. Perfecto, Marcelo. Vamos a hacer un nuevo corte y vamos a seguir conversando respecto a este tema, la seguridad en Internet.